Haciendo historia Haciendo historia En cada una de sus presentaciones En cada una de sus presentaciones En cada una de sus presentaciones Sione, 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 sione Se tiran atrás de la parte La vida termina de estar en la volante de Dios Sione, 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 sione Sione, sione, sione Sione, sione, sione Se tiran atrás de la parte La vida termina de estar en la volante de Dios Sione, sione 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!